FBI busca al hacker que divulgó las fotos privadas de cientos de celebridades en el foro 4chan. Internet ha sido sacudida en los últimos días debido a la filtración de un gran número de fotos de celebridades desnudas. El FBI está buscando al hacker que se atribuyó la responsabilidad por la filtración, quien se hace llamar Original Guy. Él primero publicó las fotos en el sitio Anonymous Image Board una semana antes de ser publicadas en 4chan. Original Guy dio crédito a otros hackers con un post en 4chan y anunció que cambiará de lugar la próxima vez que decida compartir algo. Las fotos supuestamente fueron adquiridas al hackear las cuentas de cloud de las celebridades. ¿Y qué han dicho las celebridades afectadas? Un representante de Jennifer Lawrence está amenazando con demandar. Mary Elizabeth Winstead está tratando de avergonzar a cualquiera que comparta las fotos. Victoria Justice simplemente dice que las fotos son falsas. Entre la lista de 101 víctimas está Kate Upton, Kirsten Dunst, Ariana Grande, Hillary Dove, Selena Gomez y Kim Kardashian, solo para nombrar unas pocas. Así que prepárate internet, es el momento de saber qué tan buenos son los internautas para usar el computador con solo una mano. ¡Gracias! ¡Gracias!